Casi la mitad de las viudas cobran dos pensiones. El límite son 2.707 euros en 14 pagas y la situación no pasa desapercibida porque la prestación de viuda edad nació como única vía a las mujeres que no trabajaban. La irrupción de las mujeres en el mercado laboral ha cambiado drásticamente el panorama ya que generan su propia pensión. Muchas proponen repensar la situación y que la viuda edad deje de pagarse vía cotizaciones o que sea temporal. La pensión de viuda edad, además de con la de jubilación, también es compatible con las rentas de trabajo sin límite y con la incapacidad permanente. Cada mes suponen 1.700 millones a la Seguridad Social, el 17% del gasto social en pensiones.